Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¿Qué haces aquí, rancherito? Arturo, ya, por favor, cálmate. Por lo que más quieras, no quiero otra bronca más. Sabes perfectamente lo que dijo tu papá. Sé perfectamente lo que dijo mi papá. Pero ahorita lo único que me importa es averiguar si Javier sabe dónde está. No lo sé, Alicia. ¿Ves? Este imbécil no sirve de nada. No voy a pelear, que es primo. Ay, ya, por favor. ¿Por qué te tienes que pelear con medio mundo? Porque te amo. Porque no voy a permitir que este imbécil te vuelva a hacer daño. Así que digas lo que digas, este tipo se le larga de aquí. Ya, ya, ya. ¡Vámonos! ¡Ah, ya, ya! Lárgate y no te vuelvas a acercar a Alicia. Te amo, Alicia. Muy bien, Arturo. Ya me demostraste que eres todo un hombre. Ahora, ¿me puedes decir cómo podemos localizar a mi papá? Órale, Pepito. Te felicito. Te quedó muy bien. Gracias, Ricky. Bueno, lo que pasa es que tengo un buen maestro. Y además, pues tenía que adelantarle la chamba. Como últimamente tú estás ocupada entre las cosas. Bueno, lo único que digo es que ojalá y te sirva de algo. Pues de que le estés echando tantas ganas a lo de la chava rica. La verdad es que no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Pues es que la cosa está muy complicada, Pepito. Yo no veo tan complicada. Tú amas a Alicia. Pero, pues, lo mal es que... Pues ahí ama el chavo del coche rojo. Así es la cosa, ¿no? Ay, Pepito. Para ti todo es tan sencillo. Mira, Alicia le dijo a Arturo que había posibilidades de que se reconciliaran si se divorciaba de Linda. Pero Linda no le quiere dar el divorcio. O sea que, como quien dice, pues tú todavía tienes un chance, ¿no? Ya ni sé. A veces pienso que debería tirar la toalla y ya. Pero, pues, ahora es Alicia. Es tu vida, Ricky. ¿O no? Pues ya ni haces nada, la neta. Estás como enfermo. Como si no estuvieras aquí. Te la pasas pensando y hablando de Alicia. Ya ni pelas a tu familia. Ya ni me pelas a mí. Total, pues todo tu mundo es esa chava. ¿Y ahora me vienes con qué? Pues vas a tirar la toalla. La neta es que nunca te había visto tan enamorada, hijo. Ni por Linda. Alicia es como tu máximo, Ricky. ¿Y tú me enseñaste? Pues sé que hay que luchar por cumplir los sueños de uno. Tu sueño es esa vieja. ¿A poco vas a dejar que tus sueños se te vayan así como así? Si Lucrecia obligó a mi papá a escribir esta mugrosa carta y a irse con él, quién sabe a dónde, es a cambio de algo. ¿A cambio de la libertad de tu mamá? Sí. La desgraciada está chantajeando a mi papá. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar? Lo peor es que no podemos hacer nada. Tenemos que esperar. Ay, Arturo, ¿qué va a pasar? Misha, tienes que tener fe. Todo va a salir bien. Ay, ¿cómo quieres que tenga fe, Arturo? Mi mamá está en la cárcel. Mi papá desapareció con Lucrecia. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más? Quiero que sepas que estoy contigo. Ya no te voy a dejar. Me tienes a mí. Te amo. No, no, Arturo. ¿Qué, no te das cuenta por lo que estoy pasando? Sí. Bueno, pensé... Ay, por favor. Por favor, déjame sola. Lucrecia. Tengo muchas cosas en qué pensar, por favor. Está bien. Mañana vengo. Licha. ¿Es cierto lo que me dijiste hace un rato en la unidad? No quiero hablar de eso. Necesito estar sola. Por favor, respétame. Está bien. Nos vemos mañana. Ay. Ayúdame, Dios mío. Te lo suplico. Ayúdame. Ya no puedo más. Te juro que ya no puedo más. Dime algo, Lucrecia. ¿Por qué me obligaste a escribirle esa carta a Alicia si sabes perfectamente que ni ella ni Estela van a creer que yo fui cómplice tuyo en el asesinato de Bárbara? Bueno, pues, eh... Pues uno nunca sabe, mi amor. A lo mejor tu familia te sale con una sorpresita. Bueno, eso es lo de menos, mi cielo. Pero más les vale que ni le busquen. Que no vayan a intentar nada. Porque ya sabes, escúchame, que la libertad de Estela y la vida de Alicia, tesorito, están en mis manos. Sí, sí, ya sé, ya sé. Bueno, nada más quiero que lo tengas bien presente, Tomás. Ajá. Bueno, ¿y cuándo vas a mandar la confesión? Mmm. No comas ansias, mi cielo. Antes tenemos muchas cosas de que platicar nosotros. Estamos juntos y, pues, yo quiero aprovechar cada instante que estoy junto a ti. Sí, ¿verdad? Ajá. En el camino me dijiste que me ibas a dejar de mostrarte cuánto te amo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nunca voy a salir de aquí. Nunca. Ay, Tomás, cómo te extraño. Y mis hijos, mis hijitos, los necesito tanto, Dios. Tanto. Imagínate cómo me siento, Casandra. Mi mamá está en la cárcel y mi papá se fue con tu mamá. ¿Quién sabe a dónde? ¿Qué tal si no lo vuelvo a ver? Bueno, pero es que... es que no podemos hacer nada más que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar a qué? ¿Esperar a que la bruja de tu mamá le haga algo a mi papá? ¿A que le pase algo a mi mamá en la cárcel? Estoy desesperada, Casandra. No sé si voy a poder seguir aguantando. No puedo más. Ya, 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 ya. No llores. Todo va a salir bien, vas a ver. Todo va a salir bien. ¿Estás nervioso, papito? No, no, no. No. No te preocupes. Mañana en la mañana le mando mi confesión a la policía por fax. ¿Cómo quedamos, corazón? Gracias. Gracias, Lucrecia. Oye, pero vas a tener que cumplir con una condicioncita más, tesoro. ¿Cuál? Esta. Me gusta un buen caballo con el viento cabalga. Prefiero la comodidad de un coche.